Desde morro le chingué, poco a poquito me aventé Al negocio de mi padre, que muy en alto llevaré Antes de ir para las tortillas, esos momentos no se olvidan La humildad nunca hace daño y esa la llevo hasta ahorita De mis gustos las carreras, entiendo muy bien al relajo Son hobbies que me he dado, es para eso yo trabajo No todo es fácil en la vida, que da cosas también te quita Traigo enseñanzas de mi padre y yo soy el compo oliva Muchas veces la familia es la que arrima la envidia Aunque no les deban nada y a la espalda critican Yo sigo trabajando día con día A mi madre le agradezco Muchas gracias por su apoyo Los consejos de mis viejos Muy presentes que los llevo Mi esposa y mi hija Son toda mi adoración Yo por ellas todo y todo son mi vida y mi motor Yo soy hombre de palabra De eso no hay duda alguna Al amigo doy la mano Sin esperar nada a cambio No produce mi propia empresa Ahí quedamos yo de las vegas Va pa' arriba, va con todo Y esto apenas comienza Yo nací en Los Ángeles Pero no lo radico Fui criado en Mareadero Me gustó más el pueblito Ahí en Ensenada Ahí tengo mi ranchito Oh, 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 oh Gracias.